¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Yacian Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy me encuentro aquí afuera de Guitarras Custom porque como vieron en el video vengo a recoger mi nueva bebé, mi nueva adquisición. Así que vamos adentro. Yo creo que ustedes me acompañen porque la verdad es un logro muy grande y de una vez gracias a Dios, gracias a mi esposa, gracias a mi familia, gracias a Guitarras Custom, gracias Javi, gracias a todos. Y aquí vamos, gracias a ustedes también, y aquí vamos por este sueño. Listo, ahora sí ya estamos aquí en Guitarras Custom. Y aquí está nuestro amigo que nos va a ayudar y nos va a presentar. Y aquí está también nuestro otro amigo. Así que vamos, vamos arriba que estoy encierto. Lo sigo, lo sigo. Ve una. Y aquí está arriba. Sigue, bro. Vean lo que hay. Creo que es esta. Vean lo que hay ahí. Antes de que vean, vean lo que dice ahí. Acá hay guitarras. Bueno, ustedes ya saben, han visto esto varias veces. Pero acá hay una belleza. Así que, grábenme porque yo voy a destapar esa banda. Vente, aguanta, caballero. Pero resulta que para los que están en Instagram, para todos, yo he vendido algunas cosas y algunas me faltan por vender. ¿Por qué? Porque gracias a Dios hemos podido mejorar en muchas cosas. Y gracias a Guitarras Custom. Gracias a Dios. Gracias a ustedes. Gracias a mi familia, a mi esposa. Vamos a tener una nueva adquisición en el canal. Vamos a tener unas nuevas cosas en el canal. Y gracias a Dios esto me ayuda a mejorar como guitarrista, como sonido, como todo. Así que aquí les presento mi nueva adquisición, que es una caja. Pero, ¿qué tiene esa caja? ¿Qué tendrá esa caja? Algunos de ustedes ya saben que tiene esta caja. Pues vamos a verlo, ¿no? Vamos a empezar a destapar. En este video, obviamente, yo voy a hacer el rapido. Ustedes van a ver todo. El blog. Listo. Hay algo, amigos. Algo muy pro. Pero, ay, huele a cartón. Huele a cartón, pero cartón de nivel. Acá ya no hay nada más. Entonces, una caja. Listo. Aquí tenemos, bueno, tuches. Y aquí, bueno, no hay nada. Y aquí ya está la nueva adquisición. Si se dan cuenta, dice Sur. ¿Cierto? Sur, pronuncié bien. Sur. 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 En Colombia, sur. Estados Unidos, sur. En otros países, sur. Como sea. Es una guitarra. Linda, hermosa, famosa. Vamos a mirar primero lo que tiene aquí. Bueno, tiene, este tema es para colocarlo en el estuche. Creo que eso también. Es lo mismo, ¿no? Ah, ok. Para la maleta. Para como si fuera una mochila, obviamente. Chévere, son accesorios. Vean, amigos. Esto, tan pronto que tiene esta guitarra, que son papeles. O sea, autenticación. No estamos hablando de comprar una Squire. No, estamos hablando de autenticación de papeles. Entonces, aquí estamos hablando de qué guitarra es. Es una Sur, la referencia. Esta es una Classic S. Sí. Una Classic S. Tiene, ya vamos a verla, amigos. Ya vamos a verla. Es una Sur. Bueno, tiene sus papeles. Tiene el trémolo. Tiene las llaves para ajustarla. Como sus medidas, todo. Las llaves del alma. Todo. Muy chévere. Papeles. Ahora sí. Aquí en este video voy a poner música. Y en este vamos a hacer efectos especiales con la boca. ¿Qué hay aquí? Bueno, aquí esto es un bolsillito. No, aquí nada. Ahora sí, vamos con esta belleza. No me interesa, es como hacen los gamers. Y esto va en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Qué belleza esta guitarra! Para los que no crean que esto es simplemente un plástico, obviamente tiene trastes. ¡Una guitarra Sur! ¡Qué pro! La verdad, uno de mis sueños he hecho realidad. Tener una guitarra de estas. ¡Ay, amigos! ¡Qué belleza! Sentir esta guitarra. Obviamente ya la vamos a probar. Pero vean, single, single, hambúrguer. Incluso, después estamos hablando acá también con mis amigos de guitarra. Uso a mí con Javi, si de pronto le podríamos hacer una modificación. No es una modificación, es más como un accesorio para ponerle el push-pull para convertir este hambúrguer en single code. Entonces, para que quede como hambúrguer en single, sería chévere. Pero véanla, ¿qué les parece esta Sur? ¿Qué les parece? Díganme en los comentarios. Ustedes que están ahí y ustedes que luego ven en los videos, díganme qué les parece. La verdad, esto es la verdad, gracias, primeramente a Dios. También a mi esposa, porque es la que me apoya. Y gracias a Guitarras Custom, gracias a Javi, gracias a Nico, a ti, el que está detrás de la cámara. A todos, en serio, gracias, porque esto es un sueño hecho realidad, amigos. O sea, en serio, incluso les estaba diciendo a ellos que tengo que ponerme a estudiar más, 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 para darle nivel a esta guitarra. Porque es que esta guitarra, ustedes han visto a Mateus Asato, han visto a Javier Serrano, como usan la Sur. Varios guitarristas que tienen, incluso Nigel Hendroth tiene una Sur, ¿cierto? Tiene Sur, usa Sur. Entonces, mira, amigos, en serio, ¿cómo les parece? Nico, ¿qué dicen los comentarios? Hermosa guitarra, qué edición pro, felicidades, felicitaciones. Por ahí tu esposa te escribió algo súper lindo. ¡Ay, mi amor, te amo! Dice, felicidades, amor, te lo mereces primeramente por tu corazón, por tu esfuerzo. Y dedicación a lo que amas a hacer. Ay, esto es gracias a mi esposa también. Ella me apoya mucho. En serio, amigos, muchas de las cosas es gracias a mi esposa. Así que vayan al perfil de ella y tienen las gracias. Víganla que me da muchas ideas. Me apoya. Y la verdad, desde que me casé, vino todo esto. O sea, yo me acuerdo que muchas veces, esto es para un video, esto es algo muy importante. Mucha gente decía, ay, se casó. Ya no habrán pedales, ya no habrán guitarras. Pues hay más. Lo peor de todo es después de que me casé, me siguen diciendo lo mismo. Y ahora me dicen, no, cuando vengan los hijos, peor. Pues yo pienso que cuando vengan los hijos va a ser aún mejor todo. Entonces, en serio, gracias a Guitaras Custom, gracias a todos. Y bueno, yo creo que vamos a probarla. Vamos a mirarla. Vamos a tocarla, vamos a tocarla. Vamos a tocarla porque es muy bonita y todo, pero no es de ahora. Vamos a tocarla. Vamos a mirar. Nico y nos va a ayudar. Vamos a tocarla. Vamos a tocarla. Y es muy excelente, tienes ahí la hora, ¿no? Yo he probado. Ah, OK. Sí, me he probado el trémulo. Esto es algo chido y es que es de roscar. No, es de guitarra, es de que se enrosca el trémulo. Igual si tú quisieras tenerlo más ajustado ¿Qué más información? Bueno, los micrófonos son 360 LP Pues amigos y como ustedes vieron Esta es mi guitarra Sur Classic S Gracias a guitarras que son por estas guitarras Si quieren conseguir guitarras Sur Aquí en Colombia o fuera de Colombia Lo pueden conseguir con Guitarras Custom Sigan a Guitarras Custom Store en Instagram Guitarras Custom en Facebook Guitarras Custom en Youtube Así que síganlos, tremendo estas guitarras Están todas las guitarras de Sur Está la de Mateus Asatles, esta guitarra también es genial Y todo es Sur Entonces gracias por ver este video Gracias por su apoyo, gracias obviamente a Dios Por este regalo, gracias a Guitarras Custom Gracias a mi esposo obviamente Y nos vemos en un próximo video Dios los bendiga Ahora vamos a hacer obviamente una review Este es simplemente un blog de cómo vine a recogerla Cómo suena, cómo vino en la caja Porque ahorita no me voy a llevar la caja Quería mirar todo como es del inicio Y obviamente voy a hacer un video aparte Haciéndole un demo a esta guitarra Para que ustedes en el momento lo puedan escuchar Entonces si algo amigos nos vemos en un próximo video No olviden suscribirse a este canal Síganme en todas mis redes sociales Síganme en Instagram como JCC Murache Importante Y nos vemos en un próximo video Recuerden que en todos estos trastes Estas guitarras hay mucho que aprender Dios los bendiga y chao ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.